Hoy nuevamente roja y blanca festejando el campeonato que ganó de corazón y así logró para su pueblo... Penal correspondiente para Tacuarembó en el arco que da la Plaza de Portes. Está perdiendo Tacuarembó por 1 a 0. Tiene la oportunidad de empatar el partido y está en Douglas, el brasileño que va a tomar el tiro penal cuando transcurren dos minutos de juego el segundo tiempo. Arco de la Plaza de Portes, penal para Tacuarembó, pierde por 1 a 0. Busca y quiere, irremediablemente tiene que llegar el empate para el conjunto de Tacuarembó. Va a tomar el brasileño Douglas el tiro penal. Espera en el arco el guarameta del conjunto de Colonia Mendoza. Pito el árbitro, llega Douglas a la pelota, tiró, gol. Gol de Tacuarembó Douglas. Bajo, violento, contra el callo derecho. Empató el partido Tacuarembó 1, Colonia 1, Douglas de penal. Bueno, sacude el pesimismo que algunos teníamos en el equipo de Tacuarembó al comienzo del segundo tiempo. Reitero, gran combinación entre González y Dula Ventancur por la derecha González. Base cruzado por elevación para que Dula la peleara. Es verdad, con la complicidad del zaguero que primero la tocó con la mano, que después lo bajó y fue penal. Y después lo cambió por Gordula Ventancur apretado abajo contra el palo potente. Y asegurando 1 a 1 Tacuarembó. Y esto empieza de nuevo. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Tacuarembó AM. En el 1280 del día, una radio auténtica y categórica.